El tipo azaroso que se bebe sus tragos y que fuma en su pipa con humor disficiente A pesar de sus trazas no es un tipo corriente, a pesar de su gesto no es uno entre los vagos Con su mirada tonita, discúbenos en dragos, de sueños sinóicos, desdellosa o demente No se pose un rostro de la unánime gente, pero forja y discorren los magos y dueñes Parece dormita como un nebro de la tropa, salmino en sus ojos algo de su penampa Que seduce almas embriagadas de tedio, que seduce almas embriagadas de calma Soñador, vagabundo a través de una copa, quién sabe que castillos de ilusión pone asedio Sin sospechar todo se llevó la trampa, vagabundo soñador, copa hacia el acecho Con su mirada tonita, discúbenos en dragos, de sueños sinóicos, desdellosa o demente No se pose un rostro de la unánime gente, pero forja y discorren los magos y dueñes Parece dormita como un nebro de la tropa, salmino en sus ojos algo de su penampa Que seduce almas embriagadas de tedio, que seduce almas embriagadas de calma Soñador, vagabundo a través de una copa, quién sabe que castillos de ilusión pone asedio Sin sospechar todo se llevó la trampa, vagabundo soñador, copa hacia el acecho Soñador, vagabundo a través de una copa, quién sabe que castillos de ilusión pone asedio Sin sospechar todo se llevó la trampa, vagabundo soñador, copa hacia el acecho Pagabundo soñador, copa hacia el acecho